A Yulen Rementería, el coordinador de los senadores del PAN, literalmente ese sí, hace un llamado al presidente López Obrador para que hagamos equipo para cambiar el rumbo. Ya sé que la risita es la que calienta, pero así andan, le digo, desesperados en una oposición, una oposición totalmente derrotada. Vea y escuche. La gente está sufriendo, atendámosla. Las familias están acongojadas, démosle motivos para volver a creer. Hay más de 3 millones de mujeres violentadas, han matado a 10.067 por ser mujer, a 3.451 mujeres que apenas sobreviven. Hay 28.6 millones de personas que tienen hambre. Un millón de familias dejaron de ser clase media. Esta está en peligro de extinción. Salvémosla. El Congreso está obligado a proponer soluciones para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos de este país. Cumplámosle a la gente que nos trajo aquí, que permitió que estuviéramos representándolos. Ingreso básico universal, seguro de desempleo, medicamentos, educación de calidad, ya. Pero sobre todo, señoras y señores, comencemos por cambiar. Iniciemos hoy abrazando a las víctimas y no a los delincuentes. Digamos todas y todos no a la transferencia de la Guardia Nacional. Aprobamos su creación civil con un mando civil que así siga. Basta de caprichos y de arbitrariedades. La ley y la Constitución son la única vía para proteger los efectivos colectivos. Demandemos ya la reconciliación nacional. Senador, le pido que concluya, por favor. Urge voluntad federalista. Senador, yo le pido que concluya. Eje y ale de no estar, señor presidente, las voces que no opinan igual que usted. Vayamos por las tres S's. Solvencia económica, seguridad y salud. Corrijamos el rumbo. Es tiempo. No les gusta oírlo. Han fallado a México. Es tiempo que concluya. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Bueno, yo nada más le puedo decir que no sé si es Julen Rementería el que le está dando clases de actuación así, tan estridente a Lili Tellez, a Kenia López Rabadán, o son las senadoras las que le han dado sus clasesitas al coordinador de los senadores del PAN, Julen Rementería. Pero son unos sin casos, son unos sin casos. Por ejemplo. Por ejemplo.